¿Cómo enviar dinero de Bank of America a Bancolombia? Tienes dos opciones principales para enviar dinero de Bank of America a Bancolombia. 1. Transferencia bancaria internacional. Accede a la banca en línea de Bank of America. Busca la sección de transferencias internacionales o pagos internacionales. Selecciona Bancolombia como el banco receptor. Ingresa los datos de la cuenta del beneficiario en Bancolombia, número de cuenta, tipo de cuenta y código SWIFT. Indica el monto a enviar y la moneda. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la transferencia. 2. CEL. CEL es un servicio de transferencia de dinero entre personas y bancos participantes en los Estados Unidos. Verifica si Bancolombia participa en CEL. Si lo hace, puedes enviar el dinero directamente desde la aplicación de banca móvil de Bank of America o desde la banca en línea. Ingresa el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico del beneficiario en Bancolombia. Indica el monto a enviar. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la transferencia. Así es. Gracias por ver el video.